Yo creo que los países centroamericanos que vamos a participar en esta copa, pues ya hoy con el sorteo damos la ubicación en qué grupo estamos. Creo que el grupo de nosotros, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, lo siento que es un grupo bastante fuerte. No menospreciando el grupo donde está Panamá, Honduras, Belice y Nicaragua, pues yo creo que la competencia está para ambos siete selecciones. Pero se vuelve interesante porque esto demuestra que Centroamérica va creciendo como lo ha hecho Nicaragua y Belice, pues no creo que lo pueda dar una buena sorpresa en el grupo. Pero en el grupo nuestro, pues hay que trabajar porque son tres equipos que tenemos que buscar una clasificación para la Copa de Oro. Este torneo siempre es seguido por la afición sabadurreña. ¿Lo veía como oportunidad para demostrar lo que puede hacer El Salvador nuevamente? Sí, yo creo que nosotros tenemos una selección bastante joven. Estamos trabajando bajo esa base y este tipo de competencia nos va a ayudar para ir formando en el futuro los jugadores que puedan crecer más con nuestra selección. ¿Alguna palabra para la afición sabadurreña que le puede estar viendo por televisión? Bueno, agradecerles a ustedes este bonito sorteo que ya somos parte de este ambiente y a la afición salvadurreña, pues ya conocemos los rivales. Y ya comenzaremos a ver de nuevo el trabajo que tenemos que desarrollar. Muchas gracias.